¡Está grabando, está grabando! ¡Excelente! Muy bien, muchachos, como hoy no prendo, pues hoy la grabación va a ser una grabación, válgame la rebusnancia, pero sin el chat ni nada, porque pues hoy no prendo, pero les traigo el chisme. Resulta y resalta que el día de ayer fue el final del hormigeo 3, el último, el último, ¿cómo se dice, güey? Este, es que hicieron como una trilogía, güey, la última entrega, coño, la última entrega de hormigeo, el hormigeo número 3. Y pues terminó con chismecito y con salseo, güey, ¿no? Como toda buena serie de Minecraft, güey, en la que hay dinero de por medio, pues tiene que haber chisme, tiene que haber salseo y los streamers tienen que tirar mierda entre ellos, porque si no, no será una serie de Minecraft en la que hay dinero de por medio, güey, ¿no? Todo empieza, pues al final, bueno, todo empieza desde antes, güey, desde antes en el hormigeo, pero eran pequeñas cositas que se fueron acumulando y al final la gente pues terminó hartando, terminó explotando, se terminaron insultando entre todos, güey, fue un pinche desmadre, güey, ¿no? Pero entre que, pues, decisiones mal tomadas, minijuegos que se tardaban mucho, las típicas mamadas que pasan en todas las putas series de Minecraft, bueno, eso, güey, no más que todo pasó en el hormigeo. Pero bueno, la gota que derramó el vaso fue este momento de aquí, en el que, sí, está a la mitad del audio, en un evento, bueno, está muy alto, en un evento empiezan a matar a gente de manera random, Eh, pues, porque sí, porque fue una decisión que decidieron tomar porque necesitaban eliminar gente y dijeron, mira, ¿sabes qué? Pues de manera aleatoria vamos a empezar a matar gente Y, eh, pues, que se shingue la América, güey, ¿no? Entre ellos, eh, Conter, creo que estuvo Dennis también, eh, Nanatics, eh, Churro, eh, fueron, fueron como 10 personas, güey, ¿no? Las que, las que eliminaron y, eh, pues, todo mundo, eh, bueno, todo mundo, todos los que se murieron, eh, se, se encabronaron, gente que estaba dentro de, de equipos con esa gente que mataron, también se encabronaron y tal. La persona que más se emperró fue, fue Silencio, Silencio incluso se fue al directo de Churro y esta, esta captura es la que más ha estado rulando por internet, en la que llega al directo de Churro y le pone Churro, Vamos a hacer nuestro evento vanilla, así normal, sin tanto dinero y vamos a enseñarle a Aldo, como vergas, que rico, se hacen las cosas Por total, eh, vamos a ver que fue lo que dijo, eh, cada uno en sus, en sus respectivos directos, creo que lo de Churro empieza como por aquí, güey, que empieza a, 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 a enojarse, mi compadre Nah, güey, es una puta mierda, güey, yo sé que solo hay un ganador, por eso farmeamos para ganar, pendejo, no para que me mate el pinche admin Eso que verga, güey, de que sirve farmear totem, de que sirve echarle ganas todos los putos días para que te mate una puta ruleta de mierda, güey, no tiene sentido Es su puto RNG de mierda, yo que verga, güey Ay, que puto coraje, quiero llorar del coraje, güey Es una mierda, güey ¿Cuánto daño ha hecho al Minecraft, güey, no? Así es el juego, así no era el puto juego, churros, así no era el puto juego, imbécil Eso no lo dijeron, literalmente se lo sacaron de los putos huevos ahorita, güey Eso es lo que no me gusta, siempre se sacan cosas de los putos huevos, güey Eso que verga Eso que verga, güey Nah, güey, si no nos revive neta, güey, a la verga, güey Nah, chinguen a su madre, güey Vaya puta mierda, güey Es una puta mierda Ah, pendejo, contrataron a Arturo Castañeda Es una puta mierda, güey Es una puta mierda eso, güey Vaya mierda, güey También que me la estaba pasando, güey No, yo estoy esperando que me puta revivan, güey Yo estoy esperando que me puta revivan, güey No, se están... Quédense con eso, eh Lo bien que me la estaba pasando No, se están pasando de verga, güey Vaya puta mierda, güey Dijo, Aldo, dejen que se ardan No ganó su streamer Ay, qué verga, güey Qué verga, güey Qué verga, güey Literalmente pudieron matarnos en el puto boss fight No a lo random, güey Es una puta mierda, güey Es una puta mierda, güey Yo hoy tenía cosas que hacer para perder así Vaya puta mierda, güey Vaya puta mierda, güey Mejor ni hubiera prendido, güey Si iba a ser así, ni prendía la verga, güey Hoy tenía algo bien putas importante que hacer Pero bueno, güey Se pasan de verga, güey Se pasan de puta verga, güey Es una puta mierda, güey Bueno, pero se pasan de verga Ay, porque volteo a ver el chat si no estoy en directo Ah, es una puta mierda, loco Aperdan hacer eventos putos inútiles por dos Vaya puta mierda Neta Es una puta mierda, güey Güey, cómo vas a tomar esa puta decisión Porque se rompieron un puto trono No mames No, que revivan a la verga Revivan, no mames Es que qué puto coraje, güey Ay, sí, que no ganó su streamer Uy, puta madre Yo soy el streamer de un vergo de gente, güey Hijo de no mames, güey Esa puta mamada, qué, güey Eso es una puta mierda, güey Literalmente es una puta mierda, güey Administración de la verga Decisiones de la verga Desde el puto principio, güey Se pasaron de verga También con lo que le hicieron al death Se pasaron de verga, güey Creo que se enojó, eh Hicieron, han hecho muchas cosas, güey Pero mira, güey Gracias, no me tocaron ningunas, güey Pero es una puta mierda Que nos tengan siete putos días Y no contabilicen Que también tenemos que putas cosas hacer, güey Vaya puta mierda, güey Spamear para que le salgan mal Sus putos videos, güey Yo en esto no estoy de acuerdo con Churro, güey Con lo de que nosotros tenemos cosas que hacer Pues haz tus cosas, güey Estás obligado a participar en la serie O sea, al final del día Las series se hacen Por dos motivos, güey Por contenido Y para tratar de rascar algo, güey Como creador de la serie Y como participante, ¿no? Bueno, como participante Tú sacas contenido Y, bueno, intentas rascar algo de relevancia Y como creador de la serie Lo que buscas es sacar contenido Y rascar Ya sea también relevancia Dinero O lo que sea, güey Ese es el objetivo de las series Pero no tienes por qué A huevo estar ahí Se agradece la ¿Cómo se dice? El compromiso y tal Pero, güey, si tienes algo que hacer Pues vacías Eso que tienes que hacer, güey No, o sea, sí es necesario que lo hagas Pero si no lo tienes que hacer Entonces, pues, no tienes que hacerlo No sé si me explico Ay, puta mierda, güey Con todo lo demás Podré estar más o menos de acuerdo Pero ya que veamos todas las críticas Les digo que Puta mierda, güey Neta, qué pute, güey Qué perra, verga Es que güey No tiene puta sentido, güey Miguel, dos tiros, un beats Ahora lo que dijo Vicky y su grupo Es que mínimo se hubieran fijado En quienes no estaban peleando Y a esos los hubieran eliminado Y no a los que se estaban Partiéndose la madre No, pues, eso también Pero esa puta regla Se la sacaron del puto culo, güey Esa regla Se la sacaron del puto culo, güey Esa madre Güey, si hubieran dicho eso desde el principio Pasa como quiera Güey, les advertimos Que si no matan Desde el puto principio Eh, se van a morir Por ruleta, güey A ver que nos revivan Que se hizo una mierda, güey Creo que Churro se enojó, güey No estoy muy seguro Pero bueno Eh, el día de hoy Churro prendió, güey Salió a matizar todo lo que dijo Salió a decirle Que oye, ¿sabes qué? Me pasé un poquito con los insultos Y tal No estoy Sigo sin estar de acuerdo Con las decisiones Y su puta madre Pero por lo menos Mi compadre salió Como que a poner los puntos Sobre las sillas, güey No, por cierto También se hizo un canal De Minecraft, mi compadre Si quieren ir a verlo Y suscribirse Chingón Eh, después tenemos Lo que dijo Conter Eh, Conter fue un poco más cortito Fue un poco más, este Directo Y, y Conter ¿Tú qué piensas? ¿Qué te pareció El Ormijero 3? Yo me despido Evento de puta mierda Exa Creators Dios mío O sea, ojalá no los contrate En su puta vida Se los juro Putos y útiles de mierda Ok O sea, se dedican a una cosa Hacer eventos Y no pudieron Ni siquiera Que de siete días La mitad fueran buenos Ni siquiera Ni siquiera O sea, el puto ejemplo A seguir Es el evento En el que estábamos ahorita De, de Twitch Rivals Y Eufonia La podrá cagar Pero, ¿saben cómo resolver Estos putos inútiles? Todos los putos días Había un bug O algo Que hacía que alguien Se fuera de, del juego Y nunca supieron resolver ¿Por qué? Porque son putos inútiles No saben hacer nada Ni siquiera Se dedican a esto Se supone que le quiere Hacer competencia a Eufonia O sea, ¿qué competencia Le va a hacer? Uno solo a Eufonia No estoy seguro Si está enojado o no Hace todo lo que hacen Quince de ellos Uno solo La cantidad de putos tickets Que cerraron No es normal O sea, es que Creo que de nosotros Como cinco abrimos tickets Con cosas que de verdad Vale la pena Y todos los cerraron Sin contestar Pero bueno Está bien Lo bueno es que hoy En el último día O la tartaja Donó a alguien Alguien donó 20 bits Para poner a la tartaja Hijo de tu puta madre A mí siempre me gusta Jugar hasta el final Los eventos Ustedes saben Aunque sean bastante Más o menos Y este O sea, Dios mío El segundo día Ya como que Te querías ir un poquito Pero decías Mira, pues Puede que mañana esté mejor Hubieron dos días buenos Lo repito Muy buenos Eso sí Pero todo lo demás Dios Sí, sí Yo me voy Pues ya de mañana Pues voy a iniciar Igual temprano Voy a iniciar para el Twitch Rivals Y Y ya después juego Pues unos mochitos O algo Pero Dios mío O sea, qué evento de mierda Creo que sí se enojó Pero sigo sin estar muy seguro O sea, imagínense Que no se va a poner un final A un evento De siete días De siete días Y no sepa darle un final Eres tan puto inútil Que pones mobs Tan puto fáciles Que nadie muere Y dice Ok, pues lo voy a poner Super OP Lo voy a poner Inmortales Que rompan en dos segundos El trono Y mato a diez Facilito No, pues así Hasta luego de eventos, ¿no? Pongo un montón de Widers ahí Todos sin armadura Y el que sobreviva Le doy ¿Conter alguna vez Ha hecho algún evento? 100 dólares Pero no Nada más, amigos Hasta mañana Disfruten el evento Hay personas vivas La risita Ojalá gane alguien Que yo conozco, ¿no? Hijo de puta De la risita Hasta mañana Creo que sí se enojó No estoy muy seguro Pero bueno La última Que esta es mi favorita, güey Es de silencio No mames, güey Momento Windy Gear, güey Te lo juro, güey Es literalmente Windy La neta La neta La neta En Chile, güey No merecías No merecías No merecías La neta No merecías Ser la cara De este evento No lo merecías Y el hermano La revive, güey A la verga La neta La neta En Chile, güey No merecías No merecías No merecías No merecías No merecías La neta No merecías Ser la cara De este evento No lo merecías Mira cómo la revive, güey El arcángel Gabriel, güey Nomás le faltó gritar No tienes la madurez Para hacerlo Ni el temple Ni la serenidad Para lograrlo Güey La gente Todos los de YouTube Que hagan un copy Que hagan un copy-paste De esto No tienes la madurez Para hacerlo Ni el temple Ni la serenidad Para lograrlo Todos los que hagan un copy-paste De este momento Les juro Que les voy a dejar Corazoncito En los comentarios De YouTube Este momento Es mágico Qué verga Cómo la revives Tanto Con un evento De Minecraft Mi parte favorita Es Qué dice No mereces ser La cara No merecías No merecías No merecías La neta No merecías Ser la cara De este evento No lo merecías Me encanta Cómo le dice No mereces ser La cara De este evento Cuando es la tercera edición Del hormigeo Evento de Aldo Geo Y después De tres ediciones Va y le dice No merecías Ser la cara De tu propio evento Que tú inventaste Que tú hiciste Desde hace tres años Cuatro No lo merecías Güey ¿Por qué chingados La reviven tanto? Güey ¿Qué chingados? ¿Qué les dan de comer De chiquitos? Güey Puta madre ¿Por qué? Pero bueno Ya Poniéndonos serios Taka ¿Tú qué opinas? A ver Yo personalmente Sí le veo Entiendo Todas las posturas Y hasta cierto punto Las banco todas Lo de Aldo No lo vamos a ver Hasta el otro extracto Pero también banco Aldo En muchos puntos Lo que nunca voy a bancar Es la putería esta De Ay es que Si vas a criticar Hazlo por lo privado Y no sé qué Y eso Se lo voy a bancar Mucho menos A Aldo No sé si Aldo lo dice Ahorita que lo veamos Vamos a ver si sí o sí o no Pero yo eso no te lo voy a bancar Güey O sea El evento es público Güey Todo está saliendo en stream Y hay algo que se llama Libertad de expresión Y es que Te invitaron a un evento De a gratis En el que haces ese contenido Si vas a criticar Hazlo por privado No güey O sea Para bien o para mal Esto es algo simbiótico Y la serie No existe La serie no sería Si no hay participantes Si no hay participantes Si no hay serie O sea Una cosa necesita de la otra Entonces Si te vas a poner Pinche tiránico Güey Con que Ah güey Te voy a invitar Pero no puedes decir nada De mi serie Bueno avísamelo antes Güey Sabes Para poder Pues decirte Sabes qué No estoy interesado En entrar a esa madre Porque no vale la pena Mi libertad de expresión Por participar en una serie Güey Sabes Entonces Yo eso no lo voy a bancar Como persona No como creador de contenido De chisme Pero como persona Güey Si te podría decir Oye Sabes qué Igual y se les pasó Un poquito la mano Güey Sabes En especial A mi compadre Windy Gear Que se le pasó Bastante la mano Güey La revivió demasiado Como creador De contenido de salseo Te puedo decir Güey Díganle hasta De qué se van a morir A los de A los de Hexa Pero Pero sí Güey Como persona Si te diría Güey Sabes qué Entiendo que estás Encabronado Pero échale tantita Empatía Güey Cómo te hubiera gustado Que tus compañeros streamers Te hubieran dicho las cosas Si tú fueras el dueño De la serie Y tú hubieras cometido Esos errores Yo no hubiera cometido Esos errores No te estoy diciendo Que los habías cometido Te estoy diciendo Ponte en sus zapatos Y si a ti Te hubiera pasado Por lo que sea Güey Por cualquier motivo Cómo te gustaría Que te lo dijeran Es como persona Como el tartaja Hombre Insulten Y mentenle la madre Veinte mil veces Güey Me parece perfecto Pero pues bueno Ahora vamos a ver Qué fue lo que dijo Lo que dijo Aldo Vamos a comparar historias Y ya podremos dar Ahora sí Un veredicto final Ay como si fuera yo Aquí juez de la vida Güey Che tartaja pendejo